y si señores bienvenidos un día más a su canal gato malo gameplay en el día de hoy va a tener un tema que mucho pues que les interese que es que es cual últimas tendencias del gaming en este 2023 les va a dar ticos interesantes de de que es tendencia hoy en día lo que más se mueve en el mundo de los videojuegos en fin cosas muy interesantes que les van a informar y le van a servir mucho en su día de inmen así que vamos con el vídeo que buena onda vamos al medio del asunto gaming cuáles son las principales tendencias en el mundo de los videojuegos la industria del gaming ya está lejos de ser sólo computadoras arcade y consolas hogareñas cada año el ecosistema crece más y no es fácil estar al día con todo lo que incluye este gran universo de entretenimiento cada 29 de agosto se celebra el día internacional del gaming para honrar a todas las personas que nos divertimos o que se divierten en este mundo de los videojuegos nacido de medios españoles para incentivar la industria la fecha sirve también para repasar cuáles son las tendencias de hoy en día el universo gamer es extremadamente cambiante y rico en innovación aquel universo que empezaron las computadoras arcade y las consolas hogareñas hoy cobra vida a través de juegos móviles servicios de inscripción y realidad virtual entre otras cosas más no hace falta decir que es difícil estar al día con todo lo que compone el ecosistema de los vídeos con eso en mente la resaltad la desarrolladora argentina nimble giant entertainment creo un listado de cuáles son las principales tendencias en la industria del gamer hoy en día yo tomé esos datos los resumí y se los voy a decir a a continuación y menos juegos más siempre la tendencia número uno forna y es el principal juego como servicio el ojo de los videojuegos online y los juegos como servicio hace que los jugadores tiendan a jugar menos cantidad y todos diferentes por año pero más tiempo cada juego si bien todos los modelos y tipos de juegos conviven y los jugadores quieren más experiencias muchos se abocan a ti todos que se renuevan constantemente con temporadas que incluyen nuevos contenidos desafíos o incluso cambios radicales en la forma es de experimentar el juego al empezar al pensar ejemplos de este tipo de videojuegos como servicio no podemos dejarla o forna quien hizo popular es el es este sistema aún así tanto nuevos títulos como multiversos o fall guys o grandes spots como listos leyen o valoran tienen sus propias versiones de esta modalidad a que nos referimos con esos tipos como vemos acá como leyen como valoran a que son juegos que enseño popularizando tanto que son muy pocos esos tipos de juegos han aumentado hoy en día pero aún así son muy pocos y que con el pasar del tiempo estos juegos han hecho que el juego como digo yo que la gente juegue muchas veces más fue menos juegos cortos y más juegos largos y sea menor la cantidad para su mayor diversión y la tendencia número 2 la realidad virtual sigue creciendo el nuevo sistema de realidad virtual de sony el viernes si bien aún no cuenta con la masividad de los juegos tradicionales el entretenimiento a través de cascos de realidad virtual cada vez llega a más casas buscan en ellos experiencias distintas altamente inmersas inmersivas que pena y que en la mayoría de los casos implican un compromiso físico y movimiento del cuerpo mucho más intenso sin ir más lejos en su último stay of play playstation puso el foco sobre su nuevo sistema billardo durante la presentación anunciaron títulos de realidad virtual para varios videojuegos como ahora es como hoy son Carlos de monitoreo y recién y volvílas señores la realidad la realidad está aumentando de tal manera que hasta en algunos centros comerciales de varios países encontramos máquinas especializadas en realidad virtual que tienen juegos como les digo yo como con espas o saber o o sabres láser como en star world que es como romper como tu vas con te puedes el casco de realidad virtual y vas rompiendo como con tus espadas unos cubitos al ritmo de la música también tenemos juegos así como también hay como orison orison call of the mountain o resident evil village señores como vemos en imágenes juegos inmersivos que a muy pocos a muy pocos les gustan porque son más tradicionalistas como en mi caso pero a mi me gustaría experimentarlo alguna vez así que denle la oportunidad en la realidad virtual la tercera tendencia es jugar en la nube Xbox Game Pass dará Cloud Gaming a los televisores Samsung noticia muy importante si bien es una tecnología que lleva varias audiciones de desarrollo y en evolución en los últimos tiempos se vio una aceleración en la adopción de Cloud Gaming juego en la nube como una forma distinta de acceder a los videojuegos esta tecnología permite que desde casi cualquier dispositivo conectado a internet se pueda jugar vía streaming así un gamer puede por ejemplo jugar a un título desarrollado para una consola de última generación en un teléfono móvil sin grandes características incluso desde la calle gracias a tecnologías como 5G este sistema es muy utilizado por consolas como la Nintendo Switch para correr títulos más allá de sus capacidades técnicas o por el servicio de suscripción de Xbox Game Pass que incluso empezará a venir integrando se vendrá integrando en algunos televisores Samsung específicamente Smart TV o con una tecnología alta para estos televisores si señores resumiendo esta pequeña tendencia como vemos hoy en día ya se podemos jugar nuestros videojuegos favoritos a través de streaming o en la nube con un ejemplo como Cloud Gaming que es básicamente la única opción de poder jugar tus títulos favoritos desde tu celular tu tablet o desde tu dispositivo móvil depende del que tengas pero en específico les voy a dar un consejo para jugar estos videojuegos por la nube vía Cloud Gaming toca tener Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate instalar la aplicación en tu teléfono no tener una capacidad tiene que ser un ya que un Android más o menos una versión una versión 7.0 a una versión 8 o 9 funcionará muy bien en la 7.0 correrá un poquito más lento pero igual servirá mucho porque hay juegos en Game Pass Ultimate que pueden correrlos perfectamente un Android versión 7.0 por qué no y consigue también como vemos acá se venden se venden también los aditamentos o controles llamados Game Pass para ponerlos a tu celular y poder jugar en tu dispositivo favorito como lo vimos anteriormente también puedes conectar vía Bluetooth tu mando de Xbox jugar en tu casa en específico con tu mando conectado a Bluetooth en tu tablet o en tu Android como si fuera una consola portátil la experiencia número 4 cada vez tenemos a Transmedia la experiencia 360 HBO Max más que nada cada vez más videojuegos son llevados a cine y otros medios de entretenimiento algunos títulos que se iniciaron en el mundo gamer como The Witcher otro de los grandes juegos videojuegos llevados a película es Uncharted protagonizada por Tom Holland y Matt Werber buena película no es tan fiel al videojuego pero con los sin imágenes la acción lo representa todo y representa en cuanto a la acción muy bien al videojuego en el guión no tanto pero muy buena película recomendada también otro gran ejemplo de un videojuego llevado a películas es Sony Sony es una película me pareció muy fiel al juego algunas locaciones son increíbles muy parecidas a las de los videojuegos antiguos y los nuevos igual una buena película véanla muy buenos gráficos muy buena animación en 3D en fin tienen que probarla si señores tenemos otro gran ejemplo de un videojuego llevado a películas Super Mario la película muy buena excelente gráficos muy fiel al videojuego se las recomiendo ejemplo en este pequeño punto en la serie de Halo muy buena película muy buena serie excelente no fiel al videojuego pero muy recomendable llevamos con The Last of Us otro juego cuya serie ya se desarrolló en HBO en su primera temporada puede venir una segunda excelente y si señores que esta les pareció este punto número 4 en las tendencias de gaming que fue la 3 media o experiencia 360 básicamente la principal como la principal promotora de pasar videojuegos a series ha sido HBO y después Paramount o Amazon y Netflix estas empresas han cogido como son tan populares vía streaming de películas que han cogido han cogido videojuegos los han pasado a series las cuales han triunfado muchísimo en mi opinión sincera The Last of Us que es otro videojuego que se lanzó a serie por parte de HBO me parece no tan mala serie no la verdad no la he mirado como dos capítulos no he mirado más porque yo soy muy veteran soy veterano en cuanto a eso y me gustan muchísimo más los videojuegos o las series que sean más fieles a los videojuegos pero igual es una gran serie también de los otros véanla muy buena también aquí vemos The Witcher una gran serie básicamente es de todas las que les mencioné con las series excepto en las películas y películas aparte de todas las series la The Witcher es como la más fiel al videojuego en cuanto a historia y en cuanto a visualización de los personajes y caracterización de los mismos se las recomiendo le recomiendo me he hecho todas esas series son grandes casi todas me las he visto en sus primeras temporadas y bueno lo que me gustó de la de Halo es que en la de Halo los que son los Spartan están muy bien clarificados muy bien especificados en cuanto a indumentaria y la manera de ser de ellos así que qué tal les pareció este punto número 4 en tendencia en los videojuegos me distendí en él porque me pareció muy interesante sobre todo más que nada por las películas la de Sony excelente la de Mario muy fiel demasiado fiel al videojuego y en fin se ha recomiendo todo eso que les recomiendo en este punto vean las series vean las películas muy buenas tendencia es el auge de extremear en diversas plataformas la popularización del extremeo de videojuegos en plataformas un ejemplo como Twitch las audiencias de live stream streaming ver a jugadores jugar en tiempo real crecen constantemente en 2021 Twitch o Twitch TV generó un récord de 23 mil millones de horas vistas algunas cifras indican que incluso el número de espectadores de videojuegos podría haber superado al número de jugadores o sea hay gente hay muchísima más gente casi viendo a extremos de videojuegos como auto play a ring gameplay o se me fue se me fue Juan Guarnizo o el rubios si se me o como ser yuki la gente está viendo ahorita más a esos gamers jugar videojuegos que jugando común yo diría la gente que ve a personas jugar videojuegos es común un 40% y los que extremean videojuegos un 60% en fin una muy buena tendencia que está marcando un hito a nivel mundial en la historia de los videojuegos y si señores vamos con nuestro sexto punto juegos digitales versus físicos Steam en PC, Playstation y Nintendo Switch son algunas de las plataformas que lidan el mercado digital de juegos Steam en PC, Playstation y Nintendo Switch son solo algunas de las plataformas que lidan el mercado digital de videojuegos la venta de juegos en forma digital descarga directa a través de tiendas online no es ninguna novedad pero tuvo un incremento significativo a raíz de la pandemia en los Estados Unidos representan casi el 70% de las ventas de videojuegos contra la venta física en tiendas los gamers lo prefieren por la comodidad e inmediatez pero con la contra de que luego son muchos más las dificultades de prestar o revender que los juegos encajan en Argentina el conflicto es similar a la par de que los juegos digitales actualizan sus precios atrasados jugar y revender formatos físicos crece en atractivo a que me remito en este punto que ha crecido mucho el auge de los videojuegos como dije en el anterior punto vía streaming o cloud gaming o vía Steam en tu PC entonces que pasa mucha gente esta consumiendo yo diria que por la comodidad muchos juegos muchos juegos físicos muchos que pena muchos juegos digitales como como les de un ejemplo de juegos digitales a nivel mundial en los videojuegos esta Steam esta tambien el Xbox Game Pass el Xbox Game Pass ultime o tambien esta la suscripción de PC Plus en todos sus niveles a que conlleva esto a que muchas veces la gente prefiera un videojuego un videojuego puede costar un ejemplo pongamosle pongamosle 60, 70 dolares euros serian acá como unos 250 mil pesos y una suscripción una suscripción aquí en Colombia vale lo que vale un juego físico nuevo entonces la gente prefiere muchas veces comprar la suscripción a comprar los juegos físicos lo que esta volviendo un auge o un hito muy importante hoy en día en mi caso yo soy coleccionista de videojuegos no tengo ya juegos físicos antes los tuve los vendí y con eso compre las suscripciones que tengo actualmente en cada una de mis consolas entonces yo que os recomendaría si son nostálgicos si son nostálgicos viejos unos como yo tengan sus juegos físicos cual es la ventaja cuando hay muchos juegos físicos que requieren internet pero cuando no tengas internet por algún problema o un daño técnico en tu sistema de wifi o en tu guardia o en tu prestador de servicios de internet puedes jugar varios videojuegos físicos que no requieren precisamente internet requieren es que ya estén instalados y listo los puedes jugar esa es la ventaja de los juegos físicos la otra gran ventaja de los juegos físicos es que puedes tener una buena colección y como es decir si compras una suscripción como PS Plus o como Xbox Game Pass puedes tener tus juegos físicos tus juegos físicos como una colección y tener tus juegos digitales para jugarlos cuando tu quieras y si tienes un juego físico que ya lo jugaste y lo vienes a tener en digital lo que haces es sencillo lo puedes vender a un buen precio un poquito menos de lo que lo compraste o superior si es un juego de gran recorrido o un juego antiguo así que buen punto, muy interesante señores pasando al punto número 7 en este informe vamos con jugar en todos lados en juegos móviles y multiplataforma incluso ha llegado también a los eSports los juegos cross platform o multiplataforma son una realidad que cada vez es más popular dentro de la industria el concepto de cross play permite a los jugadores jugar contra amigos o desconocidos sin importar en que plataforma o dispositivo jueguen como jugadores de PC se pueden enfrentar o colaborar con jugadores de consolas y entre consolas distintas en fin e incluso en muchos casos ver sus jugadores desde dispositivos móviles además permite a los jugadores mantener su avance del juego sin importar en que dispositivos se encuentren jugando osea puedes jugar con un amigo puedes jugar con Fortnite desde tu Xbox One Xbox Series X o S contra un amigo que este lejos que tenga una Playstation 5 o Playstation 4 en fin eso es lo bueno multiplataforma quiere decir que puedes jugar entre plataformas diferentes o también puedes jugar con un amigo puedes jugar desde tu móvil Fortnite contra un amigo que tenga una Playstation 4 también y que estén jugando Fortnite en fin muy divertido muy interesante eso es lo que se llama un gran avance en la tecnología hoy en día si señores vamos con el punto número 8 los videojuegos y el marketing el uso de videojuegos como un elemento más adentro de las estrategias publicitarias ha ido ganando cada vez más fuerza hasta convertirse en un tipo de marketing como cualquier otro de las marcas se dieron cuenta de que aproximarse a los consumidores desde una perspectiva lúdica funcionaba muy bien y comenzaron a explotarla hasta que se ha convertido en una de las tendencias de marketing digital más interesantes ahí son muchas las formas en las que se puede poner en práctica el gaming marketing desde insertar publicidad en la propia dinámica de un juego hasta desarrollar cómo marca tu propio juego el ejemplo más claro del marketing en los videojuegos se ve mucho en eventos deportivos como el fútbol como por ejemplo en partidos de la Champions se ve mucha publicidad sobre el videojuego mismo de FIFA e inclusive desde ya hace muchos años viene ocurriendo este fenómeno del marketing en videojuegos lo podemos ver también en muchos muchos videojuegos de deportes también como les dijiste desde hace muchos años se ven como decir logos de empresas de comida de logos de logos de empresas de de fábricas de autos en fin mucho marketing se ve hoy en día en los videojuegos también lo podemos ver a un ejemplo más claro lo que es Peximan que es Peximan es un videojuego es un videojuego es como al revés de lo que es un videojuego un videojuego basado en una marca en específico como es Pexy si señores Peximan marcó un hito en los videojuegos porque es un juego de P es un juego directamente de Pexy llevado a los videojuegos o sea es un es un ejemplo de marketing al inverso o sea que un videojuego se basa en una marca determinada ya me entendieron yo sé que sí o como estamos viendo acá también en 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 videojuegos de boxeo en videojuegos de fútbol en videojuegos de autos en fin actualmente en casi todo videojuego que nosotros para la redundancia juguemos podemos ver cualquier hito o cualquier tipo de marca o de publicidad y bueno sí señores espero que el video de hoy les haya gustado se hayan divertido como siempre lo hayan disfrutado y hayan tenido en cuenta mucho estos hitos o puntos específicos sobre el gaming actualmente esos son los más básicos hasta la fecha y más que nada en este 2023 que a raíz como dije anteriormente a raíz de la pandemia se vio mucho se vio mucho mucho auge en la compra de juegos digitales o o suscripciones en plataformas digitales de videojuegos como Xbox Game Pass Ultimate Xbox Live o PS a Nintendo que pena y PS Plus en todas sus modalidades entonces es muy bueno eso me parece bueno que crezca el mundo de los videojuegos de esta manera y que los videojuegos le van llegando a más gente a más gente a nivel mundial y en cuanto al punto otro punto que me gustó mucho y que me da mucha atención porque yo soy yo tengo ya estudios en marketing es como el marketing se ha visto inmerso en los videojuegos como les dije en eventos deportivos en como decir en en videojuegos de fútbol de carreras de auto se ve mucho mucho marketing mucho logo de ciertas marcas bien sea de Estados Unidos o de otros países y en eventos deportivos en eventos deportivos como la Champions League y fútbol americano se ve también mucha publicidad de videojuegos más que nada en unas partes por parte de Sony en otras partes por parte de Microsoft y en Japón se ve muchísimo publicidad en se ve mucha publicidad en eventos deportivos de videojuegos entonces muy buen punto espero entonces que este pequeño informe sobre los ítems o sobre las últimas tendencias en videojuegos en este videojuegos les hayan gustado y se hayan divertido como siempre muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima adiós si señores espero que el video como siempre les haya gustado más que nada se hayan divertido que eso es lo importante estos videos que se diviertan le den like compartan se suscriban en fin y que le digan a sus amigos conocidos o allegados que se suscriban que voy a mejorar un poco más mi canal voy a hacer si es que ya por ahí a mitad de julio lo que son expediciones urbanas de videojuegos va a ser como la jungla de los videojuegos voy a ir por vecinos comerciales dando datos sobre consolas de videojuegos los juegos que más se venden y también con consolas reto que les va a interesar mucho y antes de despedirme un pequeño dato jueguense les recomiendo mucho Batman Arkham Knight gran juego unos gráficos que a pesar de que el juego salió hace como unos 5 años más o menos si no mal no me acuerdo tiene unos gráficos brutales inclusive mejores gráficos casi que muchos juegos recién lanzados así que clávenle el diente muy buen juego recomendado y gracias por ver el video bendiciones hasta la próxima no hombre a veces soy una cosa pero bárbara